Música Toma tus activos con ojos sanos, aprenda bien y vivo feliz Sabes que los ojos sufren alteraciones debido a los factores que se exponen diariamente Protene tus ojos del sol, la exposición prolongada a los rayos ultravioleta daña la vista Utiliza gafas con filtro UVA Alimentos saludables, consume alimentos ricos y vitaminas A, C y E que se encuentran en frutas y verduras Ingenio ocular, no toques ni frotes tus ojos con las manos ya que se exponen a peligrosas infecciones Protección ocular, debemos mantener una adecuada iluminación para evitar y reforzar nuestra vista Ajusta el brillo de la pantalla de tu celular Visita los tambólogos Si notas que tu visión está cambiando o tienes sequedad en tus ojos Los ojos son una parte importante de tu salud Cuídalos Con ojos sanos, aprendo bien y vivo feliz El cuidado de la salud ocular es muy importante para prevenir enfermedades que pueden afectar a nuestros ojos Te presentamos las prácticas para el cuidado de la salud ocular Lavado de manos Lávate la cara y las manos siempre con agua y jabón Alimentación saludable Consume alimentos ricos en vitaminas A, C y E que se encuentran en frutas y verduras de color amarillo intenso y verde oscuro Ejercicios oculares Es recomendable realizar un parpadeo frecuente y evitar mantener la mirada fija en un objeto por tiempo prolongado Protección ocular, debemos mantener una adecuada iluminación para evitar esforzar nuestra vista Protejamos nuestros ojos al estar expuestos al sol en espacios abiertos Con el uso de sombreros de ala ancha y lentes con protección UV Distancia de exposición a medios visuales y audiovisuales Conservemos una distancia adecuada tanto para leer como para ver televisión ¡Te veo bien!